Buenos días, Julio. Continuamos al oído de ese caso que nos tiene con el corazón en pedazos y con una indignación mayor. La muerte de Carlos David Ruiz, que fue como una película de terror. Fue encontrado sin vida en Corferias, en el Baum Festival. En este caso, nuevamente, todo mal. Muchas preguntas, desaparecidos. Sus amigos reportan, según lo que dicen a la logística, y tal como lo expresan, lo sacaron diciéndoles que realmente no quedaba nadie adentro, según ellos. Una realidad que cada día pareciera volverse paisaje. En Bogotá, lamentablemente, una fiesta puede costar la vida. Y queda una pregunta también para responsabilidades en muchos aspectos. ¿Cuáles son los protocolos que se le exigen a este tipo de eventos? ¿Y quién está haciendo la debida vigilancia? No puede ser que en cada festival se pierda una vida. Por eso quisimos mirar cómo está realmente ese panorama para entenderlo. Y es que, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bogotá cuenta con datos actualizados sobre consumo de sustancias psicoactivas. Miren, se evidenció que el consumo de sustancias en general es mayor en los jóvenes entre los 12 y 24 años. El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida en Bogotá, con 2.5 millones de consumidores actuales. Y el 19.3% de las personas encuestadas reporta haber consumido cualquier sustancia ilícita alguna vez en la vida. Realmente son datos que preocupan. El consumo está iniciando a muy temprana edad. Hoy, julio, estamos al oído de Jorge Colmenares, un joven que en carne propia sintió hace 13 años lo que era perder a un hermano en difíciles y extrañas circunstancias. Hablamos de lo sucedido y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Casos como el que se está presentando de Carlos David me recuerda hace 14 años cuando un 31 de octubre nos informaban como familia que mi hermano había muerto en extrañas circunstancias. Y no son los únicos casos que han existido. También esta misma historia se replica en el caso de Ana María Castro, en el caso de María Andrea Cabrera, en el caso de Miguel Rodríguez y también de un joven Santiago. Y lo que nos demuestra es que cada vez los jóvenes están en peligro cuando salen de fiesta. Y en muchos de estos casos se nota la falta de atención o la falta de empatía por parte de sus amigos, los cuales ven a estos jóvenes en un estado completamente de indefensión y no hacen nada. En Bogotá, más o menos 6.16% de los jóvenes corren riesgos al momento de compartir en las distintas fiestas. Una solidaridad para la familia y exigimos justicia sobre este nuevo caso. Hace un día en la cuenta de X de BAUM Festival escribieron que vivieron demasiado y que volverán el próximo año. Debo decir que lo de vivieron demasiado no fue cierto. Y en medio de una vida perdida el festival continuó. En medio de una persona reportaba como desaparecida, nada pasó. ¿Qué sigue? ¿Acaso ese fue el último BAUM? Yo soy Catalina Suárez. A su oído.